El día de ayer se llevó a cabo el partido entre los Esmeraldas de León y los Rojinegros del Atlas, partido el cual era todo felicidad y alegría tanto para el equipo como para la afición, pues la fiera dominaba el juego y varios de los jugadores estaban disfrutando la victoria dentro del campo. Es el caso de Luis El Chapo Montes, pues este jugador se encontraba disfrutando el partido hasta el momento en el que el director técnico Renato Paiva decidió sacarlo del campo y darle minutos de descanso al capitán histórico de León. A pesar de que salió entre aplausos y no lo hizo del todo mal en el campo, el número 10 del equipo salió enfurecido del campo hacia el banquillo con la decisión que tomó el director técnico. Entre gritos, protestas y un poco de consuelo de parte del cuerpo técnico, Montes se fue a sentar a un rincón ahogado en frustración. Minutos después se le pudo ver festejando el cuarto gol del partido, lo que al parecer hizo que su enojo bajara un poco. Cabe destacar que no es la primera vez que algo así sucede con Luis El Chapo Montes, pues en el partido de León contra Mazatlán se pudo captar como Luis Montes salió de cambio en el segundo tiempo, cuando el partido ya se estaba perdiendo 3 a 0 y pudimos ver como el capitán Luis Montes discutía con su compañero Iván Rodríguez. La razón de dicha discusión es desconocida, pues estas imágenes que ves en pantalla fueron tomadas desde lejos y solo podemos ver como los dos jugadores intercambian palabras y como el cuerpo técnico se acerca a calmar la situación. Si bien el día de ayer se ganó el juego 4x2 ante Atlas, hay que recordar que antes de eso el equipo no estaba nada bien y que Atlas es un equipo que incluso está jugando peor de como lo venía haciendo el club León. Recordemos que también a media semana Luis Montes salió a hablar en conferencia de prensa y prácticamente dijo que él es el capitán, él es quien tiene la responsabilidad de intentar levantar al equipo, de igual forma porque él es el que más tiempo tiene en León y más experiencia tiene tanto en el campo como con la afición. Dijo que pues no ha estado tan conectado y que en parte dejó ver que es su responsabilidad, además tiene razón, pues muchas veces el capitán es quien se echa a la espalda al equipo y las responsabilidades caen hacia él, pero con estas actitudes como con las del partido ante Mazatlán y la de ayer en el juego ante Atlas, desequilibran al equipo pues la atención y responsabilidad caen en el capitán Luis el Chapo Montes y si el capitán sale con este tipo de acciones pues creo que no le conviene nada al equipo, pues ahí te dejo nada más el dato, si te ha gustado dale like, suscríbete y comparte para que el video llegue a más panza verde.